Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano Ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul Un eclipse de mar y perón Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Viene ese coro Un letargo de azul, un eclipse de mar y perón Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente, quema el ropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve te deudí Cargando con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportarme pues Y solo porque tu me vendiste con unas monedas Y solo porque tu no supiste soportarme pues Oh 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 ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo conmigo Ya mañana vuelvas o no ves Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar por eso Y solo porque tú Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar por eso Y solo porque tú No supiste soportar por eso No supiste soportar por eso No supiste soportar por eso Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No supiste soportar por eso No supiste soportar por eso Como yo No supiste soportar por eso 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 Pero ahora Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás ¿Qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar, no me amo Amame y déjame amarte a mi manera, tómame, ómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente lo que quiera No lo soigo Música muchachos Y ahora que me acuerdo Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban, brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía, que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban, letra por letra aquel mágico verso Éramos dos y un sueño florecía, eran las dos y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera, tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Amame y déjame amarte a mi manera, y que diga la gente Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando tan lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Si quieres ser mi amante Mi amante Mi amante ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A la medida sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir No hay hombre perfecto Y no lo que tú has de elegir Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo Esa invalible solución Te haría feliz por siempre Y no lo que tú has de elegir A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará ¡Gracias! Por como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi aguada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está de almohada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi amor La vida Será lo que no me hará Será lo que no me hará En serio es tu abrazo Hoy la vida me dice nada No te tengo dejo a las miradas Así Será lo que no me hará Y va a crecer que se le ha sido el ron No te tengo dejo a las miradas Es como Te quiero en el camino 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Si los celos te han dañado alguna vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname. Y no busques un motivo o un porqué, simplemente yo me equivoqué, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Y no busques un Dinge, intento de eso, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mirame frente a frente. Perdóname, 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 perdóname. Abróname, perdóname, 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 perdóname. Abre tu mente y hazme parte de ti, para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tu salas y enséñame a volar. Abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él. Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, 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 amor mío hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Que se pueden morir por mi vida Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Que se pueden perder en el alcohol Con una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre es algo dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Hay hombres como yo, sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Hay hombres como yo, sé Se pueden perder en el alcohol Por una decepción Muchas gracias Muchas gracias ¡Puro México! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Ji UXat rojo! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Los Ángeles! ¡Puro Los Ángeles! Mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía, yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú ¿Dónde estás? Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Yo te quería Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alárgame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi, pon en mi voz El te amo que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alárgame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe Que soñaste Y en mí En mí hay un altar Que es para ti Te invito a moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina en mi cruz Presagiando el final Que triste Luce todo sin ti Y los mares De las playas se van Se tiñen Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será Sin el lucero azul De tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero Saborear mi dolor No pido compasión Ni piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido Ayudarme A vivir He podido Ayudarme A vivir A vivir O Cuidado Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado. Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido. No tiene caso dar la vida día a día, por lo que ha muerto. Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer, sin darnos cuenta. Que no supimos retener, ni dar valor a aquel amor, que ahora se ausenta. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Y a esta costumbre que nos hace tanto daño, vamos a darle un buen adiós, seamos claros. Vamos a darle un buen adiós, seamos claros, pronto seremos nuestros peores enemigos, si me quedo aquí contigo. Yo estaba solo, vivía muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todos tus sueños, esos sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, olvidar, olvidar mi dolor. Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz. Yo estaba solo, tan solo soñaba, creía que todos mis sueños estaban lejos de ti. Hasta que llegaste, hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, ya olvidar, ya olvidar el dolor. Con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz. Pero con tu amor, se fueron mis penas, pero con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, no siento tristeza, ni dolor, hoy soy muy feliz. Hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz. Hoy soy muy feliz, con tu amor. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, y enseñaste a mi alma a depender de ti. Hoy ataste mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía, como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir que alejaste de todo, y ahora dejas que me hunda en el lodo. No me cuesta tanto creer, que no tengas corazón. Que yo he sido en tu cadena de amor, tan solo un eslabón. Y en tu escalera un peldaño, al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Y ahora, eres tú, que me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú, que aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Te esperas un poco, un poquito más Te moriría si te das Te esperas, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te das Me moriría si te das Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, 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 ya Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Soy feliz Y ya todo he olvidado Ya todo he olvidado Ya le dije Ya le dije Adiós Mi felicidad Me dejó La petición de orgullo Me iré Me iré Te dejo Tu aliento Tu aliento Pero te lleno De mí De mí Como dice Como dice el chamaco Atendiendo a tu razón Atendiendo a tu razón De parche De parche Seguro de que te olvide No estoy La petición La petición de tus besos Llego en todo Mi cuerpo La petición de tus besos Tatuajes 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 de tus besos Tatuajes de tus besos Llego en todo Mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo Que te conocí Se me hizo oficio ver Tus ojos Respirar Tu aliento Te voy Pero te llevo Dentro De mí Te voy Pero te llevo Dentro De mí T dust No A No 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 ¡Gracias! 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 ¿Y cómo dices ser mi de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo vos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre cumba rando? ¿Cómo encontrar en la escena los besos que no me diste? Si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás más lejos El problema no fallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas en tu relo Es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo No quieres tú que te olvide si estás tú Siempre tú, 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 siempre viviente Tú estás siempre viviente Como hiciste tú para olvidarme Ayúdame a llenar en mi mente Siempre estás, siempre tú, tú, tú Siempre viviente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo lo sé Cómo te olvido Tú, 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 tú Tú estás siempre viviente ¿Y yo? No sentirte Si, tú, 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 tú Y yo quiero olvidarte La solución no sé, cómo encontrarla Y quedando con quedarte yo Quiero olvidarte y no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente Siempre en mi mente Gaby Moreno No sé, no sé, no sé Mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir con luz De más está decir que sobra Sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina O no hacer de rosa Jamás te dije una mentira te inventé un chantaje, las nubes grises también forman parte del paisaje, y no me veas así, si un culpable aquí es de tu amor. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece, así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la esponja de muerte. Nada más que decir, solo queda insistir, Viste tú, el señor del barrio sabe que estoy tan cansada, Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, Queriendo despertar pensando como no quisiera, Y no me veas así, si un culpable aquí es de tu amor. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz, que se desaparece, así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la esponja de muerte. Nada más que decir, solo queda insistir, Y no me veas así, no me veas así, si un culpable aquí es de tu amor. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque, que encendió la luz, que se desaparece, así se disfrazó el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la esponja de muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, y no me veas así, no me veas así, no me veas así, no me veas así, Y no me veas así, no me veas así, no me veas así, no me veas así, Muchas gracias. Muchas gracias. Venga para acá. Es una mujer, que tiene el corazón de papel, No puede ser, que tenga libertad para andar, Dígame en qué hacer, los jueces es una ley especial, Y condenar, aquellos que no sepan amar. Su sonrisa es candorosa, y su carita es muy hermosa, Es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa, Yo sé que no tiene corazón. Esa mujer, que tiene el corazón de papel, Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi. Esa mujer, que nunca fue capaz de querer, Con su maldad, con su maldad, no puede ser que esté en libertad. Su sonrisa es candorosa, y su carita es muy hermosa, Es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa, Yo sé que no tiene corazón. No tiene corazón. No tiene corazón, pero tienen otras cosas las chicas. Esa mujer, que tiene el corazón de papel, Ha sido cruel, jugó con el amor que le di. Esa mujer, que nunca fue capaz de quererme a mí, Con su maldad, no puede ser que esté en libertad. Su sonrisa es candorosa, y su carita es muy hermosa, Es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, y su belleza es peligrosa, Yo sé que no tiene corazón. A ver conmigo, todas las manos arriba. Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa, Es una muñeca angelical. Su dulzura es engañosa, y su belleza es peligrosa, Y aún sé que no tiene corazón. No tiene corazón. No, no, no. No tiene corazón. No, 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 no. No tiene corazón. Coração 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 A quem me amando todos os braços? A quem me amando e agora os anios? A quem vai dizer agora te amo e depois, em silêncio, te darás o tempo , detengas o tempo sobre a alma. Pasara mil horas en tu mirada, solo existía la vida amándote, ¿ahora quién es? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espada? ¿Y cómo en el silencio te dirás que quiero? Que tendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote, ¿ahora quién? Oh, ¿ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo Y me siento en tu vida, y no quitarás Regalando el olor a tu mirada Tus besos, tus sonrisa, en verdad, hasta el alma Tus besos, en un beso al alma Y en el mar, en el beso que tú lo dices Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu amor? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? ¿Y cómo en el silencio te cerrará tu cuerpo? Que detenga el viento sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le acababa, le acababa la voz Llamándote Amor a quién Amor a quién Amor a quién Amor a quién ¿Ahora quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Qué lógico Y luego te imaginas todas Regalando el olor a tu piel Tus besos, tu sonrisa, en verdad, y hasta el alma, un beso Y mi alma es un alma Y mi alma es tan beso que pudo ser Amor a quién Amor 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 Por aquí en la... Aurea Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur